El tema de estática de fluidos os será muy familiar porque muchos de sus conceptos se estudian en el bachillerato o incluso en los últimos cursos de la primaria. Seguramente conocéis el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, la ecuación fundamental de la hidrostática, todos estos son conceptos que en las asignaturas de ingeniería de fluidos también se revisan e incluso puede que os hayan definido el tensor de esfuerzos y también puede que hayáis calculado fuerzas sobre superficies planas y superficies curvas. Entonces los objetivos de este tema pasan principalmente por dos conceptos, definir elemento de volumen de un fluido y el segundo es el tensor de esfuerzos, si no lo conocéis. De aquí se sigue de forma natural, en el momento que imponemos la condición de equilibrio mecánico sobre el elemento de volumen, todos los principios y todos los resultados de la estática de fluidos. El principio de Pascal, el principio de Arquímedes, la ecuación fundamental de la hidrostática, etc. Entonces, estos son los objetivos del tema y pasamos directamente al elemento de volumen del fluido. El elemento de volumen es un volumen lo suficientemente pequeño para que podamos considerar que en él las magnitudes físicas son constantes. No puede ser matemáticamente un diferencial de volumen, sino que físicamente debe ser algo un poquito más grande. ¿Por qué? Porque si vamos a una escala tan microscópica en la que empezamos a distinguir moléculas y átomos, en ese punto ya el fluido no está en régimen hidrodinámico, estará en otro tipo de régimen. Entonces, el elemento de volumen es una porción pequeña del fluido que viene determinada en coordenadas cartesianas por su vector de posición y su forma, en este caso, sería prismática. El elemento de volumen físico nos permite conectar con la dinámica de fluidos computacional porque es en este volumen de fluido donde vamos a escribir los balances microscópicos. Entonces, sobre el elemento de volumen se pueden distinguir dos tipos de fuerzas. Fuerzas de volumen y másticas también, pero que son fuerzas en todo caso ambas que se ejercen a distancia y fuerzas de superficie o de contacto que se ejercen a través de superficies, de paredes. En la figura, pues por ejemplo, si tenemos dos elementos de volumen, esta fuerza DF es la fuerza que el elemento de volumen de la izquierda ejerce sobre el de la derecha, pero evidentemente existe un elemento de fuerza DF idéntico y de sentido contrario aplicado en el mismo punto que ejerce el elemento de volumen de la derecha sobre el de la izquierda. Bien, a partir de las fuerzas de contacto o fuerzas de superficie podemos definir lo que es el esfuerzo. El esfuerzo no es más que la fuerza por unidad de superficie, siempre que sean efectivamente fuerzas de contacto. Entonces, sobre la normal de la cara que va dirigida a lo largo del eje de las X, que es la normal N igual a Y sobre la figura, actúa el esfuerzo F, F vector, que se descompone en las tres componentes, Fx, Fy, Fz en los ejes coordenados. No es la única cara o el único tipo de cara que encontramos en el elemento, hay otras dos, que son perpendiculares al eje Y y perpendiculares al eje Z. Entonces, estas tres componentes del esfuerzo ordenadas para las tres caras nos dan nueve componentes, y esto da lugar al tensor de esfuerzos, que tiene dos índices, sigma y J, se refiere al tensor de esfuerzos calculado sobre la cara J a lo largo de la dirección Y. Bien, esta es la representación, fijaos que el tensor de esfuerzos, que se representa por una matriz, y que nos da el estado tensional en cada punto del fluido, tiene nueve componentes, tres de las cuales están en la diagonal y otras seis son extra diagonales. Las componentes de la diagonal son los esfuerzos normales, que están dirigidos a lo largo de la normal en cada cara. Sigma X, sigma Y y sigma Z. Y el resto son componentes de esfuerzo tangencial. Además, el tensor de esfuerzos es simétrico. Es decir, que arriba y abajo de la diagonal hay las mismas componentes. Esto es un resultado que, si bien no parece evidente, es una consecuencia directa de la conservación del momento angular. Os dejo que penséis sobre este resultado, y si no llegáis a poderlo demostrar, que se puede hacer bastante fácilmente en dos dimensiones, entonces podéis plantear como duda y lo resolveremos en alguna de las clases magistrales. Bien, una vez planteado el marco de trabajo, que pasa a través del tensor de esfuerzos, vamos a definir el equilibrio mecánico. Sabemos por la definición de fluido que un fluido en equilibrio no puede soportar esfuerzos tangenciales, esfuerzos de cortante. ¿Eso qué significa? Que el fluido tiene módulo de rigidez cero, para entendernos. Entonces, el tensor de esfuerzos carece de componentes extradiagonales. Es más, en equilibrio, el esfuerzo normal no depende de la orientación de la cara. Es siempre el mismo, y vale exactamente la presión cambiada de signo. De hecho, el tensor de esfuerzos y el tensor de presiones son lo mismo, solo que la presión está cambiada de signo con respecto al esfuerzo. Entonces, el balance de fuerzas de presión, y másicas, porque hay que contar también con el peso del elemento de fluido, nos proporciona la ecuación diferencial de equilibrio, que es la que se muestra aquí. Que integrada en un fluido incompresible, nos da la ecuación fundamental de la hidrostática, que conocéis muy bien. Entonces, a partir de aquí, pues se generan multitud de resultados. El principio de Pascal, la paradoja hidrostática, el cálculo de presiones con un manómetro en forma de U, etc. Estos son resultados que ahora mismo nos parecen muy evidentes, pero cuando los aprendimos por primera vez, no nos lo parecían tanto. Y de hecho, en la época en la que se estudiaron los fenómenos de la estática de fluidos, no eran en absoluto evidentes. Se tarda mucho tiempo hasta que un cuerpo de conocimiento pasa al bagaje cultural de la sociedad. Y eso solamente si tienes acceso a la educación obligatoria. Entonces, en cuanto a las fuerzas de flotación, que también es un resultado que se deriva de las condiciones de equilibrio, pues bueno, tenemos el principio de Arquímedes. Arquímedes lo enunció como un principio, pero no es más que la resultante de las fuerzas de presión. La manera más fácil de demostrar este principio es pensar que las fuerzas de contacto no dependen del tipo de superficie sobre la que se aplican. Por lo tanto, basta con imaginarse que la porción que ocupa el sólido está ocupada por el propio fluido en equilibrio, de manera que la resultante de las fuerzas de presión tiene que igualar exactamente el peso del volumen del fluido. Y es precisamente el principio de Arquímedes. Finalmente, las fuerzas sobre superficies planas sumergidas y las fuerzas sobre superficies curvas seguramente las habréis calculado en los cursos de grado. Son una aplicación muy importante, ya que, por ejemplo, podemos referirnos a compuertas, a liques, etc. En general, en estos problemas, las cantidades que son interesantes son la fuerza resultante de las presiones y su punto de aplicación. En este caso simple, en el que tenemos una superficie plana, no es necesario integrar las fuerzas de superficie sobre la placa, sino que las fórmulas ya directamente nos dan los resultados. En función de la superficie mojada, en función de la profundidad a la que está sumergido el centroide de la placa, en función de la orientación de la placa y también del momento de inercia de la placa con respecto a un eje paralelo a la placa y que es perpendicular al eje Z. Bien, con esto hemos terminado el tema de estática. Plantead vuestras dudas una vez que hayáis leído el tema de estática de fluidos en PDF y los podéis plantear, todas vuestras inquietudes las podéis plantear en las clases magistrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!